Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Flores, soy gerente de la empresa Plumac Perú-Sal. Somos una filial de la empresa española Plumac S.A. Tenemos ya 26 años en el mercado de maquinaria pesada. Tenemos 3 de filiales en la medicina y numérica y tenemos alrededor del mundo 12 filiales. Si me siguen, les voy a mostrar las filiales que tenemos. Como pueden ver, alrededor del mundo tenemos 12 filiales en el cual ofrecemos productos para maquinaria pesada. Somos socios estratégicos con varias marcas de nombre reconocido internacional, pero lo que buscamos es hacer conocida también a nuestra marca. Somos fabricantes y tenemos acá para mostrarles uno de nuestros productos de estrella, que es la leva, en este caso para un Volvo cargador frontal L150 o L180. Como podrán ver, está hecho de acero e incluye su pin para la fácil adaptación. Si nos siguen por acá, también voy a mostrarles algunos de nuestros principales productos. Tenemos el asiento para operador de cabina, que viene con amortiguador, apoyabrazos y con cinturón de seguridad. Adaptable para todo tipo de maquinaria. Si me sigue la cámara, por favor, pueden ver que la base es soldable y permite ser adaptado a diferentes equipos. Lo hemos adaptado para buses, lo hemos adaptado para cargadores frontales, lo hemos adaptado para excavadoras. Otro de nuestros productos que pueden ver para acá, somos especialistas en lo que es el tema de filtración, quiere cilindro, repuesto del motor, piñonería satélite para subcoronas, bombas de aceite, bombas de agua, discos de frenos, brazos limpios, parabrisas, tenemos también todo lo que es para la cabina, no solamente los brazos, tenemos los parabrisas, tenemos los espejos y tenemos también todo lo que es la iluminación, faros delanteros, faros posteriores y las circulinas. Cualquier información, cualquier duda, nos pueden visitar este día de hoy en la Expomina 2018. Muchas gracias.